Música Señores, Francis está de vuelta Lo acaba de hacer, acaba de finalizar en el primer azarto a Renan Ferreira Con un gran and pound sumamente terrible Para nada es un secreto de que Francis tiene un poder de pegada que es una locura Es abismal el poder de pegada que tiene Francis Inganus Pero la narrativa aquí era la siguiente Era el primero de los dos que Conecte gana esta pelea Y lógicamente se tenía en cuenta esto primero porque Ferreira es un tipo grande Es un tipo pegador también Y tiene muy buen juego de suelo y esto hay que decirlo El tipo no es un paquete para nada en el suelo Y por otro lado pues la duda que existía con Francis Inganus era Primero, viene de prácticamente 3 años, casi 3 años sin pelear en MMA Seguramente lo que más haya estado entrenando Antes de este campamento de entrenamiento que tuvo que hacer Para la pelea contra Ferreira en PFL Era probablemente entrenando boxeo Porque recuerden que antes de esta pelea Las dos peleas que hizo Francis Inganus fue en boxeo Y en una de ellas se llevó un caos sumamente estrepitoso ante Anthony Joshua Entonces no se sabía realmente una Cómo estaba la mandíbula de Francis Inganus 2 Su nivel de MMA, cómo estaba Seguimos, por supuesto, sabemos que es un gran pegador Y por eso la narrativa era simple, era sencilla El primero de los dos que Conecte gana esta pelea Pero para sorpresa de muchos Francis trató o hizo una estrategia de pelea completamente diferente A la que pensábamos, yo realmente pensaba de que iba a entrar a pelear Ahí a PFL e iba a ser a pepasos limpio E iba a ser una guerra de striking puro y duro Francis Inganus pues aseguró la pelea Teniendo en cuenta yo creo precisamente estas cosas Teniendo en cuenta que él no sabe cómo está su mandíbula ahora mismo Después de aquel caos que recibió tan estrepitosamente en boxeo Entonces para no arriesgarse ante un tipo como Ferreira Pues simplemente lleva la pelea al suelo Demostrando la evolución que ha tenido él en las MMA Si recordamos sus inicios en UFC Si recordamos su derrota ante Steve Miochi Que fue precisamente por esto Era la parte mala que tenía Francis Inganus Que era la lucha Vemos cómo ha evolucionado Y cómo con cierta facilidad hace una pelea inteligente Lleva a Ferreira al suelo Y a partir de ahí le gana con Gran Pound Señores, hay que decirlo así Yo creo que es una pena realmente ahora mismo De que Francis no esté dentro de la UFC Y más convirtiéndose en un peleador como al menos lo veo yo Como un peleador sumamente completo ahora mismo Teniendo en cuenta el nivel de competitividad que hay en UFC Yo creo que es una pena Es una pena no poder ver un Francis Inganus contra Jon Jon Que muy probablemente esta pelea no se dé Es una pena también el no poder ver un Tom Aspinall Contra Francis Inganus Que esta pelea también es sumamente probable Que no se dé nunca Es realmente una pena Pero como ya les digo pues Es entendible por una parte Que la UFC no haya hecho más porque Francis se quedara Y por otra parte es entendible también De que Francis Inganus no haya querido continuar O no haya aceptado Ese contrato que quería hacerle Danaguay Que en su momento se habló El mismo Danaguay lo estuvo diciendo De que era el contrato más grande Que se le había hecho en toda la historia de la UFC A un peso pesado Lógicamente Aún así con todo y ese contrato Francis Inganus señores Lo que generó probablemente En las dos peleas que hizo de boxeo Es muchísimo más De lo que hubiera generado Con ese gran contrato que Danaguay le estaba ofreciendo Y por otro lado Yo también tengo que aceptar Y tengo que entender Por qué La UFC pues No ofreció incluso más dinero A Francis Inganus Que al final era lo que él quería Y no solamente más dinero Sino el haberlo dejado pelear en boxeo Yo puedo llegar a entender el por qué Danaguay pues no quiso Hacer esto Porque lógicamente Y esto lo estuvo diciendo en otro video Y lo voy a volver a decir aquí ahora Y voy a refrescar un poco las mentes De todo lo que nos están viendo ahora mismo Y es que Si tú dejas como presidente de la UFC Como CEO En estos momentos que es Danaguay Deja que todos sus campeones O abren las puertas nuevamente A que sus campeones Vayan a pelear en boxeo Pues cada vez que tengas un campeón Medianamente mediático O un poco mediático Pues va a querer hacer lo mismo Va a querer irse A pelear a boxeo Esto se traduce A que va a generar muchísimo dinero Esto se traduce A que La división En la cual pelea Ese campeón Dentro de la UFC Pues se va a quedar estancada Y esto se traduce A que No conviene para la UFC Que sus campeones Estén brillando en otros lugares Que estén brillando En otro deporte Que es el boxeo En este caso No conviene esto para Danaguay No conviene esto para la UFC Para la UFC Conviene que sus peleadores Que sus campeones Se vuelvan Peleadores mediáticos Y que estén defendiendo Su cinturón Estén ahí todo el tiempo Defendiendo el cinturón Dentro de la UFC Ya vimos lo que sucedió Con Conor McGregor Que gana un campeonato En 145 Gana luego En 155 Se va a hacer Esa pelea Mega multimillonaria Contra Floyd Mayweather Y al final terminó Por dejar dos divisiones Colgadas No una Dos divisiones La 145 Y la 155 Entonces por un lado Puedo llegar a entender El por qué Danaguay no ofreció más O no aceptó La condición que quería Francis Enganos De pelear en el boxeo Y por otro lado Pues me parece una pena Realmente Que no esté Francis Enganos Ahora mismo Dentro de la UFC Porque indudablemente Indudablemente No tiene competencia Francis Enganos Fuera de la UFC No veo a ningún rival Claro Que realmente le pueda hacer Fuerzas a Francis Enganos Señores Miren la narrativa De esta pelea Miren cómo venía Francis Enganos Para esta pelea Primero Muchos millones Que había ganado ya En boxeo Segundo Tres años prácticamente De inactividad Luego pasó lo de su hijo Que fallece Entonces ¿Qué necesidad tenía Realmente Francis Enganos De pelear De hacer esta pelea En PFL? Realmente ninguna Ninguna necesidad Y aún así Entra Pelea Y lo hace ver De una manera fácil Entonces Imagínense Al nivel tan grande Que está Francis Enganos Además de la evolución Que ha tenido En su juego de pelea Además de la evolución Del suelo Que ha tenido Francis Enganos Que esto es algo Que también Es remarcable Y hay que comentarlo Simplemente hay que Remontarse al pasado Y ver la primera pelea Que estuvo Francis Enganos Contra Steve Miochi Que precisamente La estrategia de pelea Fue esta Llevar a Francis Enganos Al suelo Desgastarlo ahí Y ganar la pelea Y así lo hizo Y así perdió Su primera pelea Contra Steve Miochi Y Francis Enganos Y ya vimos Como en la segunda pelea Pues ya Enganos Defendía los derribos De Steve Miochi Vimos como le gana Con un cabo espectacular Pero es que luego de eso Contra Siris Game En la primera y única defensa Del cinturón de los pesos pesados Que tuvo Enganos Pues vimos Contra un tipo Tan complicado Como Siris Game Pues la estrategia de Enganos Llevarlo al suelo Y le gana la pelea Precisamente En el suelo ¿Por qué? Porque Primera Estaba ante un tipo Como Siris Game Que no es el peso pesado Noqueador Pero es un tipo Que puntuándote Te gana las peleas Es un tipo Un peso pesado Atípico Como lo suelo llamar yo Que entra Sale Que pivota En la punta de pies Que tiene mucha velocidad Que te conecta A placer prácticamente Porque se mueve Demasiado rápido Este señor Entonces la estrategia De Enganos Fue clara Llevarlo al suelo Y tratar de controlar Y tratar de ganar A partir de ahí En Grand Pound Y esto fue lo que hizo Entonces vimos Como Enganos Fue evolucionando Poco a poco Ya lo vemos Tres años prácticamente Después Sin haber peleado en MMA Como lleva A Ferreira al suelo Y Ferreira no es un paquete En el suelo Hay que decirlo Ferreira es un tipo Que sabe El suelo Es un tipo Que tiene Un suelo Vamos a decir Medianamente decente Pero vimos Aún así Como Enganos No se arriesgó A recibir un golpe De Ferreira Y llevarlo al suelo Y vimos la mejora De Francis Enganos Vimos que él Si ha estado trabajando Esto De que es una lucha La de Francis Enganos Trabajada ya Entonces estamos Entre un tipo Con 38 años Sumamente completo Y que sigue siendo Un atleta elite Sigue siendo un atleta De los mejores Que hay ahora mismo En MMA En general De todas las compañías Y una vez más Lo repito señores Que den evidencia De que la UFC Es la mejor compañía De todas A nivel deportivo Es esta No hay un rival Para Francis Enganos Fuera de ella No existe un rival Para Francis Enganos No existe señores No existe Métaselo en la cabeza Yo no se Si va a seguir peleando Enganos No se que es lo que va a suceder Con él a partir de ahora Una cosa es clara Él no tiene ningún tipo De necesidad De seguir peleando No la tiene De hecho Él mismo lo dijo No tengo necesidad Esto lo estoy haciendo Por mi familia Porque realmente No existe la necesidad De que yo pelee Con todo lo que generé Peleando en boxeo Con todo ese dinero Que generé Entonces Gente Es una pena Realmente De que un tipo Que probablemente Hubiera defendido Muchas más veces Su cinturón En pesos pesados Es una pena Que no esté dentro De la UFC Y más viendo ahora Lo que acaba de hacer En PFL Más viendo ahora Ya después de Ferreira No sé Contra quien pudiera Pelear Francis Enganos Que realmente Le hiciera competencia Que realmente Viéramos un peligro Real y latente Porque aquí Si estábamos viendo Un peligro Antes de que sucediera La pelea Pero el peligro Que estábamos viendo Era la motivación Que tuviera Francis Enganos Para pelear Después de haber generado Tanto dinero Luego tres años De inactividad En MMA Lógicamente Dos peleas de boxeo Y luego pues La muerte de su hijo Lógicamente Que es algo Que también influye Y ese caos Tan estrepitoso Que recibió Ante Anthony Joshua Que no sabíamos Cómo iba a estar La mandíbula De Francis Enganos Y ahora Vimos la salvajada La barbaridad Que acaba de hacerle A Ferreira No hay rival Para él No existe Un rival Para Francis Enganos Pero bueno Déjenme saber Ustedes señores Que creen Que es lo que Sigue para Francis Que es lo que Va a pasar Con su carrera Si creen Que John Young Pueda enfrentarlo John Young Estuvo poniendo Un tweet Diciendo De que Pronto se van a ver No sé A qué se refirió Con eso Yo creo que Dana White No va a querer Hacer una pelea Y esto lo veo Muy poco probable De que Dana White Quiera hacer una pelea Entre compañías No un peleador De la UFC Como es John Young Contra un peleador De PFL Como lo es Francis Enganos Yo creo que Esto es algo Muy poco probable Para que esta pelea Se llegue a dar Es que la UFC Pues Deje de lado El contrato Que tiene John Young O que John Young Finalice el contrato Que tiene con la UFC Y que se arregle Algún tipo de pelea Entre John Young Y Francis Enganos Y no sé Realmente cuántas peleas Le quede a John Young Dentro de la UFC Porque dijo Que se iba a retirar Después de Steve Miochi Pero por contrato No sé si le queda Alguna que otra pelea A John Young Ahí Así que Déjenme saber Ustedes si creen Que en algún momento Podramos ver Esta pelea Y que es lo que sigue Para Francis Enganos Viendo Lo que acaba de hacer Ahora mismo Ante Ferreira En PFL Yo lo dejo por aquí Y nos vemos en el próximo video